Almas gemelas perdidas sin rumbo Almas gemelas rotas en el tiempo Almas gemelas buscando cariño Almas gemelas en un mundo frío Almas gemelas buscando calor Almas gemelas decepcionadas del amor Esa noche que te vi, te te vi En mi mente yo me sorprendí Disimulando va mirándote a ti Disimulando va mirándote a ti Yo viendo tu silueta Y en mi mente yo pensando Ya encontré ya mi Julieta Y yo pensando en tu silueta Tú eres mi Julieta Tú modelándome y yo pensándote Tú modelándome y yo pensándote Yo pensando en un plan macabélico Que tú siempre serás mía Mi Zaina Mi Queen Y hay un dicho que dice que si juegas con hueco Te puedes quemar Baby Baby Sin darte cuenta A conocerme Y te me llaman Y te me llaman Ya de mí no te escapa Ya de mí no te escapa Fuiste Fuiste la culpable Que me enamorara Fuiste Fuiste la culpable Que me enamorara Desde que vi tu silueta El amor Pero todo fluyó Entre tú y yo Pero tu silueta me detuvo Fui astuto Casi me pongo bruto Pero era lindo lo que estaba viendo Tu silueta sobresalía Entre aquella oscuridad Y a lo lejos recortando el piso Yo pensaba Que me iba a casar contigo Y a lo lejos recortando